Hoy, hoy Te agradezco por la vida que tú me das Hoy, hoy Te agradezco por la paz y el amor Que me brindas cada día No tengo a nadie más quien agradecer, Señor No tengo a nadie más, más que solo a ti, mi Dios No tengo a nadie más quien agradecer, Señor No tengo a nadie más, más que solo a ti, mi Dios Solo a ti, amado Jesús Es por ti que yo respiro, es por ti que yo existo Es por ti que yo respiro, es por ti que yo existo Mi Señor, mi Rey Música No tengo a nadie más quien agradecer, Señor No tengo a nadie más, más que solo a ti, mi Dios No tengo a nadie más, más que solo a ti, mi Dios Solo a ti, amado Jesús Es por ti que yo respiro, es por ti que yo existo Es por ti que yo respiro, es por ti que yo existo Mi Señor, mi Rey Música No tengo a nadie más, más que solo a ti, mi Dios No tengo a nadie más, más que solo a ti, mi Dios Solo a ti, amado Jesús No tengo a nadie más, más que solo a ti, mi Dios